Hoy vamos a presentar a la orquesta Sangre Morena que le ha hecho un arreglo muy a su estilo a lo que es el Carnaval de San Miguel. De hecho San Miguel está de fiesta, así es que todo mundo a disfrutar con el Carnaval de San Miguel y Sangre Morena. Para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad, no hay más lugar que el Carnaval de San Miguel. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni cheles, ni preto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel en Carnaval. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni cheles, ni preto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel en Carnaval. Sangre Morena 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 ¡Sangre morena! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Todo es igual, San Miguel, carnaval